hola a todos yo soy corp y una vez más les de un nuevo vídeo de clan royal chicos así es estoy feliz estoy emocionado que tal han pasado estas fiestas que te lo pasaron navidad nochebuena con su familia con sus amigos con su novio con su novia como la pasaron chicos yo la pasé aquí con mi familia ahorita estoy en el puerto es bellísimo y pues nada chicos aquí si escuchan ruidos y extraños porque están pasando allá afuera ya saben las típicas este altavoces que pasan vendiendo cosas y así pero pues bueno a ver chicos regresando aquí a clan royal estoy feliz miren vean esas ofertas mil gemas por eso se me hace un robo extremo desgraciado este ahí está bien vean se me hace muy muy caro por lo que te dan no no conviene y aquí hay este aspecto que me gustaría comprarlo pero no no puedo no tengo dinero chicos pobrecito y pues nada necesitan esas son las ofertas por si quiere otro aspecto está bien está bonito el jengibre pero bueno chicos a lo que venimos a lo que venimos y es a sacarnos este emote precioso de gigante santa vamos a ver si lo podemos lograr chicos esperemos que sí esperemos que sí recuerden que todavía todavía ya va a acabar la temporada y todavía no me compro el pase de temporada pero qué imbécil espero hacerlo ya este cuente mis chicos qué tal qué tal se le pasaron estuvieron que les trajo santa si les trajo algo como intercambiar regalos como les pueden sentir cambios de regalos en las posadas o en las fiestas qué tal qué tal les fue chicos cuéntenme por favor nadie se ha preocupado tanto por mí porque tenemos un más aquí medio de sentón esperemos que no se nos lague mucho que su regreso se nos vaya como a tirar el cohete a la bruja porque es muy molesta y pues nada chicos a ver qué tal nos va este ahorita estoy tratando de llegar a las 6.300 copas te estás volviendo un soñador muy bueno max si puedo más más pero pues es que tampoco he podido jugar mucho en tampoco he podido subir muchos vídeos como se han dado cuenta debido a que este pues estoy aquí con la familia no vaya de vale o lo cucarachón se los impuso sentimental pero ya les dije aparte de que estoy no estoy en mi casa estoy en otra parte estoy en tuxtapán pues eso me dificulta un poco las cosas y como siguen los primos y los tíos pues pues eso eso es como que tiempo de estar en familia no cierto cierto pero una vez regresando a veracruz Yo dije donde vivo Bueno si no importa Como quiera Una vez regresando a mi casa a mi hogar A su casa Entonces ahí podré empezar a grabar Mucho y empezar a hacer directos Pues bueno hasta ahorita vamos bien Aquí creo que me motivó un poquito Tirando esos bárbaros pero pues Pues creo que nos los podemos permitir Creo que ya Vamos a acabar la partida chicos Si ya ganamos Vaya Vaya Que bueno que rápido Voy a poner este mote Pero si chicos Estoy feliz, estoy motivado Quiero grabar con el footy Quiero grabar muchas cosas, quiero hacerlo Pero pues ahorita ya saben Estas épocas de felicidad Y aquí de fiestas y de sembrinas Que agradable sujeto Vamos a ver 9-0, esperamos llegar a los 10-0 Lo empecé a grabar desde ahorita porque dije Pues si pierdo Pues al menos que no se haga tan largo el video Pero pues ya saben Aquí Aquí tratamos de jugar Lo mejor posible Pues si chicos Este A la mecha Chicos tengo una duda No sé si ustedes me la puedan resolver Esperamos que sí Se inicia una nueva década Hoy no, no, no Los mensajes Voy a poner este ya Este No sé como que lo quisiera poner Pero quería checar si me llegó un mensaje O si pasaba por ahí el mensaje arriba Pero al parecer que no No ¿Quién me está mandando un mensaje? Ah Ah Aló Mi amor, mi amor Por favor no sigas mandando mensajes Que me vas a arruinar el video Por favor Amor Este Pero bueno Continuando con eso Vaya el chico no No acompañó el golem Que raro que lo haya dejado morir No me digas que se está rindiendo Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Vamos a checar Vamos a probarlo Vamos a probar con esto Ah no Creo que no Creo que se equivocó tal vez Si no Si se iba a jugar Se iba a jugar Se equivocó nada más Pero bueno chicos Este Ajá Quiero que me salgan una duda Este No sé si ya la dije Se inicia una nueva década O no Es que el 2020 Ya es una nueva década O todavía no chicos Tengo esa duda Este no sé si me la puedan resolver Y tú así de Corp ¿Por qué no investigas tú? Huevón Y yo así de Ala Onda Tranquilos chicos Yo solo se los estoy preguntando amablemente Para que me saquen de la duda Y para interactuar con ustedes Y tú así Usted así de A mí no me pongas a investigar Si yo no lo hago ni siquiera Para la universidad O para la escuela ¿Crees que lo voy a hacer para ti? Y yo Lo siento chicos Lo siento ¿Qué? Pero bueno a ver Este Se inicia una nueva década Es que no sé si poner en los títulos En el último video De Pues de este año Porque este no va a ser el último Eso espero Este Poner si El último video de la década ¿No? De la década De 2010 No sé Pero no sé si estoy mal Entonces tengo miedo Tengo miedo Pero pues bueno Todavía tenemos un par de días Espero subir este video No sé Uf 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 Me la está Me la está complicando Muy feo aquí chavo Creo que me voy a tirar Vamos a tirar esta torre Pero ok Todavía no lo tenemos perdido Chicos Todavía no lo tenemos perdido Vamos a tirar esto aquí 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 Tenemos la ventaja de elixir No lo podemos permitir Vamos a Ajá Sí Está muy bien Creo que sí le tiramos A esta torre Vamos a meterle presión Venga 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 Vamos a poner otro recolector Uf Esa curandera Me vino de perlas Muy bien Miren Vean Todo el daño Que estamos haciendo Buenísimo Genial Vamos que no tengo Un hechizo fuerte Si no Eso me va Me va a repercutir A ver Vamos a tirarle esto Aca Uf uf No 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 chicos Chicos Lo estoy pasando mal Creo que lo voy a perder Chicos Ah Demonios Es que se me juntó Mucho Me juntó mucho Porquería Ya Si Ya No No pude Ya Perdimos chicos Pero que imbécil Siempre se gana A veces se pierde Estuve muy distraído Con eso de la década Por eso perdimos Me parece Pero no No se excusa Chicos No se excusa No jugué bien El jugo Tampoco creas Que jugo tan bien La verdad Pero pues Pero no Hay que quitarle El mérito Hizo mucha presión Al final Y pues está bien Que feo se ve Ese cruz Ahí Pero bueno Por eso pensé Desde las 9 Desde la 8 Perdón Por si algo de esto Pasaba Chicos 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 Esperen Esperen No me linchen Se me fue El internet Pero soy honesto Chicos Perdí Los dos Este La última La última partida No la supe jugar bien Bueno Mejor dicho Este Se me fue Se me quito el juego Y cuando regresé Pues ya tenía Todas las cartas elegidas ¿Qué? Cancel 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 ¿Qué? 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 9.3 Qué triste Qué pena Chicos Pero bueno Vamos a jugar Ya pagué 50 gemas No he comprado Paso de batalla Así que Pues eso hace que No pueda entrar Ilimitadamente De forma gratuita Por así decirlo Porque recuerden Que pagamos 100 pesos Pero pues Prácticamente es gratis Un precio razonable Y pues si chicos Lo siento Lo siento Vaya Este video Me está costando Más de lo que pensé Que me iba a costar Pensé Y dije No Grabo Corrido Todo Así Seguido Ya saben Vamos a terminar La década bien Y pero no chicos No Me ha dado Muchísimos problemas Ya van como Cuatro veces Que grabo esto Demonios Ahora lo defendí Muy bien El danzado Me choca Me re choca Danzado Muy molesto La carta Es demasiado molesto Y más con este lag Que es imposible Ok Ya veo lo que tiene Va a ser muy molesto Ay Creo que me adelanté Con esta bola de fuego Pero bueno A ver Bueno Estamos Con una ventaja De elixir Un poco Considerable Es que viene En el lanzadardos Castroso Es que me hace Gastar elixir A fuerzas El lanzadardos Pero bueno Ya me callo Me callo un rato Y pues nada Este No se si se escuche En el parte anterior Es que miren Corté el video Porque tal vez La partida La partida me ha dado Muchísimas complicaciones Y dije Ala Pues si perdemos No pasa nada No voy a quitarlo Pero en serio chicos Se los prometo No se veía nada De lo plageado Que iba Y pues Entonces dije Nada Tampoco les voy a traer Tampoco les voy a traer Eso Porque Vamos Quiero terminar La década Bien Ese es un verdadero Hombre Y Y pues Y pues eso chicos Eso es todo Tampoco es como Que haya mucho Que decir Pero si A ver Vamos a ver Aquí yo creo Que tengo posibilidades De ganar Tendré que jugar Algo muy mal Como ahorita Que la jugué Pésimo Esas Jugué muy Muy mal Eso eh Eso si Me puede marcar Es que Ese lanzalardos Me parte Me parte la cabeza Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real Me está partiendo La cabeza En serio Como tienen una idea Ya ven Ya ven Vean todo el daño Que me hizo el lanzalardos El solo Por eso le vamos a poner Esto Vamos a ponerle esto Vamos a poner esto Y aquí tiro Esto a su vez Vamos a poner esto Así Venga Venga Buenísima Buenísima Vamos a ponerle esto Ya Ya ganamos Chicos Ya ganamos 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 Ya 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 Uff Tranquilo Sufrí un poquillo Al final Es que ese lanzalardos Me estaba partiendo La cabeza Pero bueno chicos Ahí está Está bien El video Espero que no quede Muy largo Creo que no mucho 12 minutos Pero ahí está chicos Se ve bonito Pero es falso Es falso La verdad Pero vengan Lo que no es falso Este hermoso emote Oh Lo onda Vaya Vaya Creo que tenemos aquí Esto no lo había visto Eh Vaya Vaya A ver Carrera de puercos De dragones Mini colecciones Mega touchdown Pues los premios Están ahí Están Están feos La verdad Pero bueno Está bien Que pongan desafíos Vamos a ver Que tal nos va Chicos Y pues nada Esperen el próximo video Chicos Eh Va a ser especial Va a ser el último Del año O De la década Para empezar bien Pues nada chicos Este Recuerden Denle like Suscribirse Disculpenme por sus cortes Medio abruptos No son mi intención Pero también Yo quiero traer lo mejor Y también Quien sabe Si llegan hasta esta parte Del video Pues si les llegaron Pues que genial Si no Pues no pasó nada En algún futuro Tal vez lo vean Pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Recuerden darle like Suscribirse Comentar Compartir este video Activar la campanita Seguirme en Instagram Seguirme en OmnusDarkade Para los directos Y pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós